Las provisiones están acabando. Construiremos balsas y elegiremos 40 hombres. Aguirre no se atreverá jamás a levantarse contra la corona de España. ¡Fuego! Cuando yo, Aguirre, quiero que los pájaros caigan muertos de los árboles, los pájaros caen muertos de los árboles. Este jueves, yo soy la cólera de Dios. Aguirre, la cólera de Dios, en Televisión Canaria.